Vea, ya me he ido para el trabajo y espero que cuando llegue esté el almuerzo listo Amor, déjeme dinero para comprar algo de comer, mire que lo poquito que usted me ha dado ya se acabó ¿Y usted cree que la plata a mí me la regalan? A toda hora pide y pide Y ni crea que le doy más plata, mire cómo se la rebusca Amor, si me vas a regalar la falda que tanto quiero Claro mi amor, si es la que usted merece hasta el cielo Tan divino ¡Suscríbete al canal! Ay amor, muchas gracias, eres el mejor ¿Te gustó mi amor? Me encantó mi vida Mira mi amor, es culpa de lo que me alcanza Gas, comida para perros Y lo irá a comer el de la calle porque yo me como a porquería Desgraciado, no encuentro otra palabra para describir a todos esos hombres que aún teniendo mujer consiguen a un amante ¿Por qué no le dices a tu mujer que ella no la quiere? ¿Qué necesidad tienes de conseguir a otra persona? ¿Qué necesidad tienes de herir los sentimientos de la mujer que tanto te ha amado? De la mujer que ha estado para ti en las buenas y en las malas De tu esposa la que te ha ayudado a salir adelante La que ha criado a tus hijos A esa mujer que tú no le has dado nada aún mereciéndolo todo Porque tú te endeudas hasta más no poder por satisfacer las necesidades de tu amante Aún sin merecerlo Porque te ha puesto lo que sea que esa amante con la que estás no soportaría ni un día viviendo al lado tuyo De la manera en la que estás tratando a tu esposa A la mujer de tu vida, la que realmente vale la pena Piénsalo dos veces antes de tomar una decisión en tu vida Piénsalo dos veces antes de conseguir a una querida Porque esa querida lo único que va a hacer es sacarte todo el provecho como hombre Porque solamente piensa en tu bolsillo, en la satisfacción sexual Pero no piensa como tu mujer, piensa en ti Que estés bien, que salgas adelante y que tus hijos sean los mejores Por favor, piénsalo dos veces porque no vale la pena Sacrificar todo lo que has construido al lado de tu mujer Al lado de tu esposa La mujer que sí vale la pena